Hola chicos, sean bienvenidos a una cápsula más de español, cuarto grado, bienvenidos papás. Ok, en esta ocasión vamos a ver lo que es la literatura, quiero darte el concepto de literatura infantil y juvenil. Ok, ¿te acuerdas que en la cápsula anterior te conté el cuento precisamente de Hansel y Gretel? Bueno, ¿por qué crees que lo hice? ¿Por qué crees que te dije la definición también de cuento? A ver, piénsale, piénsale. Así es, porque los cuentos son parte de la literatura infantil. Ajá, entonces Hansel y Gretel es uno de ellos. De hecho, los autores, porque son dos, son los hermanos Grimm. Ajá, hermanos, fíjate bien, dije hermanos. Ellos se dedicaban precisamente a ir a diferentes lugares, a diferentes poblados, haz de cuenta, para escuchar las historias que las personas mayores tenían. Y ellos empezaron a escuchar y empezaron a hacer precisamente sus cuentos, sus narraciones. Precisamente por eso te conté el de Hansel y Gretel. ¿Ok? Bueno. Vamos a empezar a definir qué es la literatura infantil, mis niños. ¿Qué crees que es? Bueno, aunque tú no lo creas, la literatura infantil es precisamente textos para los pequeños y los no tan pequeños, los infantes y los jóvenes. Por ejemplo, hay un libro, uno de mis libros favoritos, que me fascina mucho, es el diario de Anna Frank. Y es bien interesante, mis niños, porque habla precisamente de un adolescente, lo que vive encerrada en pleno holocausto, es decir, la persecución que en algún momento los judíos tuvieron por los nazis. Hace mucho tiempo. Te reto a que lo investigues. ¿Por qué lo saco? Porque nosotros ahorita, por ejemplo, estamos en cuarentena. Tenemos que estar, pues, lo más guardadito posible. Pero incluso los adultos podemos salir para comprar algún alimento, alguna necesidad que tengamos, básica. Pero ella no. Ella, Anna Frank, estuvo escondida en una casa con más personas. Pero no creas que en toda la casa. No, no, no. Eran ciertas habitaciones que estaban asignadas para dos familias. La de Anna Frank, compuesta por cuatro integrantes y otras personas. Más o menos como ocho. No tengo ahorita bien el dato, no lo recuerdo exactamente, pero eran como ocho personas. Imagínate estar en... ¿Qué te gusta? Acuérdate de los salones de la escuela. Que estuvieras encerrado en dos salones de la escuela. Y que no pudieras salir por años, pero ni asomar la nariz por la puerta. Porque ibas a ser capturado y muy probablemente asesinado. Ella me gusta mucho porque habla precisamente de cómo es la etapa que está en lo de la guerra, pero también su etapa de desarrollo. Porque su cumpleaños lo pasa ahí. Y su mejor amigo en ese momento era su diario, al cual le llamó Kitty. Entonces, checa lo afortunado que tú eres. Ahorita creo que puedes valorar muchísimo muchas cosas. Una de ellas, la libertad, mis niños. Porque Anna Frank no la tuvo. Cuando la guerra terminó, unos meses antes, un tiempo antes, ella muere. ¿Sabes por qué murió? Ah, te lo voy a dejar de reto. Entonces, aquí tenemos un libro, literatura. Anna Frank. Autor, Anna Frank. ¿Te acuerdas que te decía que tiene un origen, un año, un país? Te reto a que busques la información de ese libro. Pero bueno, estábamos definiendo literatura infantil. Entonces, es un conjunto de textos literarios que la sociedad se puso de acuerdo para poder precisamente decir este material es apto para el público infantil y juvenil. ¿Ok? Y como estamos hablando precisamente de apto, hay algunos materiales que fueron escritos, por decirlo de alguna manera, para adultos y fueron adecuados para los niños. Por ejemplo, los viajes de Gulliver. ¿El libro de la selva? ¿O Platero y yo? Por ejemplo, ese de Platero y yo está muy padre porque habla de un burrito. Bueno, dentro de la literatura, mis niños, hay géneros. Los libros ilustrados, tebeos, así se llama, tebeos, historietas o cómics. También los tradicionales, como por ejemplo, los mitos, las leyendas, las fábulas, las adaptaciones, los populares que tienden a ser un poco más accesibles. La ficción, los de ciencia ficción, biografía, autobiografía, poesía y verso y también el teatro infantil. ¿Cuál es el objetivo de esta, bueno, de esta temática o de la literatura? Bueno, cuatro. Uno, incrementar tu creatividad, tu curiosidad, la imaginación. Que tú reconozcas lo gráfico verbal, es decir, a lo mejor cómo se escribe una palabra. La ampliación del léxico, es decir, que tú tengas una plática fluida, que utilices diferentes palabras. Otra es fomentar el gusto por la lectura, y es muy padre el que tengas ese hábito. ¿Y cuál es la función? Este tiene dos funciones. Una, transmitir valores, que desafortunadamente pareciera que se están perdiendo. Y dos, transmitir la cultura, ¿ok? Pues bueno, espero que esta información te haya servido con referente a qué es la literatura infantil y juvenil. ¿Salen, mis niños? Pues bueno, cuídate mucho, recuerda que te quiero mucho. Échale muchas ganas. Adiós.